Cuando descubres el canal de Zona 24-7 y ves todo el contenido que sube Un Guillermo Huacandiano deberá proteger con todas sus fuerzas los memingos más preciados de su nación Y mantenerlos alejados de las manos equivocadas, sobre todo si se trata de un men con fachas de rapero y cosplay de Vegeta Tranquilo Okoye, yo los detengo sin ayuda Bueno, no cabe duda que abrir la bocota fue nuestro peor error Porque ahora da la impresión de que semana tras semana nos piden memes sobre películas de superhéroes a propósito Porque tan solo en los últimos dos meses, 7 de los momazos de los que hemos hablado son de películas de Marvel o DC Y con el video de hoy ya son 3 memes sobre películas que salieron este mismo año Por suerte esta si la conseguimos en buena calidad Solo no te paralices cuando la veas Sin embargo, tampoco es que nos moleste, sobre todo si son películas que realmente se destaquen dentro de su género Y el día de hoy presentamos a una de las mejores que ha hecho Disney desde que compró a Marvel El Rey León Bueno, no exactamente, pero sí ocurre en África y sí tiene viajes ancestrales O también hay reyes que pelean por el trono, así como compas traicionando a su propia familia Solo que aquí Wakanda es una nación ficticia con avances tecnológicos que te cagas Pero que viven ocultos del resto de la sociedad porque quieren proteger su más valioso recurso El Vibranium Y así evitar que lo usen incorrectamente Y... boom! Prácticamente ahí está la tan efectiva trama de la película No por nada fue un éxito Bueno ya Black Panther se estrenó el 29 de enero de este año Y es dirigida por Ryan Coogler Un compa que parece tener cierta obsesión con Michael B. Jordan Porque sale en todas las películas que ha hecho Pero que en realidad sí aporta algo bastante interesante a esta película Ya que aquí es un morrito al cual le matan a su jefecito Y nada más y nada menos que el antiguo Rey de Wakanda Quien resulta ser también su hermano Así que este men después de unos cuantos años se pone mamado Y decide que es hora de vengar a su padre Y derrotar a T'Challa para reclamar el trono Y así utilizar el Vibranium para que llegue a más lados Y compartirlos con la racita Hay que compartir todo Esperen, esperen Entonces la elfa que le gustaba a T'Challa Tenía los mismos planes que el villano de la película Y aún así se opone a él cuando le roba el trono Y de cualquier forma terminan revelando el secreto a todo el mundo En un congreso de las Naciones Unidas Ya no entendí Como sea, Black Panther es una buena película de origen Luego de que nos lo metieran a huevo en Civil War Es una película con una gran ambientación Ya que después de verla te sientes más negro Y sirve para darnos cuenta de lo chingona que es Wakanda Y la cantidad de mierdas tecnológicas que poseen Ok, ¿esto es Wakanda? No, es Kansas Y bueno, la escena del meme surge de una de las últimas partes de la película Cuando después de agarrarse a putazos T'Challa le da en su madre a su primo El tal Killmonger Y al final le da la oportunidad de ser curado Para luego llevarlo a prisión El compa no acepta la oferta Y prefiere guachar el paisaje antes de morir Y entonces ocurre lo siguiente Es bellísimo En fin Ahora que lo sabes Quédate a ver esta recopilación De los mejores Guillermos Bellos ¡Gracias! 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 Axel Sánchez y a Spaghetti, que fueron algunos de los que comentaron en el video anterior pidiendo la historia de este memazo. ¡Muchas gracias a todos! No te olvides de dejarte un like en nuestra página de Facebook, porque es ahí donde podrás encontrar la plantilla de este y de todos los momos de los que hablamos, para que así puedas mandarnos tus propias creaciones y aparezcas en el próximo video. Como ya saben, si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse nada en el futuro. No olviden comentar también sobre qué Guillermo quisieran que hablásemos ahora, y estaremos escuchándonos el próximo domingo en otra historia detrás del meme. ¡Adiós!